Número 13, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en defensa de los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Andalucía. ¿Cómo se les parece? Doy lectura. La creación de empleo ha de ser la principal actividad de cualquier gobierno en una situación de crisis, máxime cuando el drama del desempleo supera a los 4 millones de personas paradas, según las estadísticas oficiales. En nuestra tierra, sobre el trasfondo de la crisis, determinados factores socioeconómicos, como los costes de las materias primas, la energía y el cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrícolas, hacen que estemos a las puertas de un nuevo drama para nuestros pueblos. La situación de desempleo en la que está asumida nuestra tierra exige respuestas e impulsos de las Administraciones para solventar y superar las situaciones y dramas que esta situación genera. Uno de los colectivos más perjudicados por esta situación son los y las trabajadoras eventuales del campo que sufren los efectos de la crisis y padecerán, como nadie, la dramática disminución de jornales. El empleo generado en las explotaciones agroganaderas andaluzas es la principal actividad laboral en muchos pequeños y medianos municipios de nuestra comunidad. Recientemente se ha producido el reparto de los fondos del PFEA sin que haya habido ningún aumento por parte del Gobierno de España de la partida dedicada a la contratación de mano de obra. Recordemos que este programa tiene, entre otros objetivos, contribuir a crear empleo entre los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, aportando a su vez una ayuda para poder obtener las pionadas para tener derecho al subsidio, además de mejorar las infraestructuras y servicios de los municipios rurales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Carmona presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España la eliminación o reducción de las pionadas necesarias para acceder a la prestación de subsidio agrario y renta agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, mientras persisten los motivos que provocan esta reducción o eliminación. Instar al Gobierno de España a la inmediata puesta en marcha de un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial, así como el aumento de fondos del ordinario para atender las necesidades de Andalucía y la demanda de jornales para los y las eventuales del campo. Tercero, instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, de forma extraordinaria y mientras persista esta situación, permita que los trabajadores y jornales de los programas de ayuntamiento y diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria de las personas trabajadoras. E instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que las pionadas realizadas en el ámbito del PFEA computen como requisito para acceder a la renta agraria. Yo creo que la moción recone perfectamente qué solicitamos y qué pedimos. Es una moción que creo que ha venido ya más de una ocasión a este pleno y de otros muchos municipios, porque creemos además que la situación que dio lugar a esta moción persiste, incluso se está agravando, teniendo en cuenta además la reciente finalización de la campaña del verdeo, que he visto por ahí en algún dato que de esperarse un mes de trabajo se han realizado unas ocho peoradas, con la consiguiente pérdida de jornales que después computen para solicitar el subsidio y la renta agraria, así como los ingresos de las personas trabajadoras agrícolas que han disminuido considerablemente. El Partido Socialista, insistiendo en que se reduzca e incluso en que se elimine la peorada del campo para poder acceder a las prestaciones, seguimos decidiendo en el gobierno central un plan de empleo extraordinario y además que la diputación y los ayuntamientos están conjuntamente, en la mayoría de los casos, poniendo en marcha planes de empleo especiales, pues que esto, cuando se contrata a estas personas, pudieran computar para acceder a las prestaciones. Entendemos además que, desgraciadamente, yo creo que las circunstancias que dieron lugar en su momento a la creación de esta prestación o de estos planes de empleo, lo que se llama el perro o la denominación que tiene actualmente, que fueron en su momento justamente propiciar que las personas de los pueblos se quedaran en los pueblos y dándole así un recurso con el que poder vivir dignamente, pues desgraciadamente pues esta circunstancia y la crisis económica y la propia crisis del sector agrícola que no olvidemos, creo que es el segundo sector que más contribuye a la economía, en este caso de la comunidad andaluza, pues se hace necesario por las mismas circunstancias, a mi entender en su momento que la gente pueda quedarse a vivir dignamente en su pueblo a la vez que los ayuntamientos tienen este recurso para mejorar su infraestructura. Por lo tanto, por lo tanto, el espíritu y el sentido de estos planes de empleo y de estas prestaciones pues tienen plena vigencia. Sí, buenas tardes. Gracias, alcalde. Bueno, esta moción de la situación de eventuales del campo Andalucía ya es recurrente, es recurrente más o menos sobre esta fecha por el Partido Socialista, pero también hay que dejar claro que, bueno, que esta petición que repetidamente se pide, el Gobierno Central las ha atendido durante los dos años anteriores, reduciendo esas peonadas de 35 a 20, atendiendo a las circunstancias particulares que se habían producido en Andalucía, especialmente climatológicas. Este año también se ha vuelto a repetir esas circunstancias. Concretamente, el mes de mayo fue bastante caloroso y eso afectó a la floración del olivar y luego ha sido un verano bastante seco y luego han continuado las temperaturas altas, con lo que aproximadamente se ha reducido al 50% la producción total de la aceituna de olivar en Andalucía y, por supuesto, en Sevilla. Sevilla y Córdoba y Granada, que son los más afectados. Partiendo de la base que esta decisión de la reducción de peonadas se produce dentro de una comisión nacional donde están representados las organizaciones agrarias, los agricultores, los sindicatos y los partidos políticos y donde se valora un informe que remite la Consejería de Agricultura de la Junta Andalucía al Ministerio para poner de manifiesto, precisamente, la disminución del aforo de peonadas y de la producción general de nuestra comunidad autónoma. En cuanto a lo que se pide de un plan extraordinario de empleo agrario, pues, bueno, nosotros estamos de acuerdo, sí, prácticamente estamos de acuerdo en la totalidad de la moción, porque no podría ser de otra forma y porque afecta a un sector agrario, el sector primario, el segundo más importante y que aporta más el Producto Interior Bruto de Andalucía, cada vez más, porque se incorpora también la agroindustria, se incorpora la agroindustria que está dando lugar a una generación nueva de puestos de trabajo muy importante para nuestra comunidad. Pero también es importante que en esta moción se incluya que se cumpla el Estatuto de Autonomía en su artículo 48, en la que dice que el Gobierno andaluz debe fomentar el empleo y fomentarlo de forma activa. Eso significa que hay que incluir una mayor partida económica en los presupuestos de la Junta. Eso se debe y se puede hacer, porque ahora mismo en los planes de empleo agrario el 71% lo financia el Gobierno de España y el resto entre la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales. Entonces, también hay que exigir al Gobierno andaluz que aumente esas partidas y que vayan aumentando y que se vayan equiparando a lo que aporta la Administración central. Por tanto, yo creo que eso se debe incorporar también a esta moción y que también es una cosa importante en cuanto a las políticas activas de empleo y que además van dirigidas a los sectores rurales. Es penoso que durante los años 2012, 2013 y 2014 se tengan que devolver fondos destinados a las políticas activas de empleo. Y hay un dato muy concreto. En el año 2013 se devolvieron el 74% de los fondos que el Estado destinó a políticas activas de empleo para Andalucía y que fueron incapaces de ejecutar. Por tanto, hay que mejorar. Tenemos que mejorar todo el Gobierno central, la Junta de Andalucía en gestionar esos fondos que se destinan y en aumentar las partidas presupuestarias que van al campo andaluz. Por tanto, dejemos que esa comisión que empieza ahora su trabajo decida sobre esa reducción de peonadas de 35 a 20 y que va a ser así, porque si fue el año anterior y era anterior, pues este año también lo va a ser. Incluyamos en esa moción se va a aceptar el Partido Socialista, que también se insta a la Junta de Andalucía a aumentar las partidas que van destinadas a las políticas activas, a los planes de empleo en cuanto a su aumento en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Aquí en la unidad. Buenas tardes. Bueno, pues este grupo, como no podía ser de otra manera, pues está de acuerdo con la moción, pero en un extraño consenso también está de acuerdo con lo que expone el equipo de gobierno, porque obviamente las verdades que se están diciendo aquí son verdades que todos dominamos, porque todos vivimos aquí, conocemos la realidad y sabemos lo que ocurre, y sabemos la población afectada. La población afectada, como mínimo, va donde se estima que los trabajadores del campo, como mínimo son 130.000. 130.000, una población muy afectada, o sea, cada uno con su familia, o sea, la población total no sabemos muy bien exactamente, pero es una población que obviamente necesita implementar medidas complementarias a las que ya hay. Efectivamente estoy de acuerdo contigo, porque las medidas actuales no son suficientes y hay que recurrir a todas las administraciones. Hay que ir al gobierno central, efectivamente, hay que ir a la Junta y hay que ir a la Diputación y los propios municipios tendrán, dentro de sus posibilidades legales y económicas, tendrán que implementar medidas que afronten esa situación socioeconómica de un amplio sector de la población. Por lo tanto, yo creo que esta función puede ser perfectamente institucional, porque todos estamos de acuerdo en lo esencial, todos estamos de acuerdo con que nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos y muchos son nuestros familiares, están pasando una situación que hay que solventar de alguna manera. Gracias. Bueno, pues yo, siendo sensible con una comarca en la que el cultivo le iba de fuerte, estoy de acuerdo con todas las interpretaciones que han tenido los distintos grupos políticos que han participado, pero me gustaría ampliar un poco el tema de la moción, teniendo en cuenta la escasez de trabajo que está produciendo la crisis y las necesidades de este tipo de trabajadores eventuales, muchas veces se aprovechan de ellos para tener condiciones de trabajo que se alejan de lo que es la legalidad. Por tanto, yo incluiría dentro de la moción un apartado en el que se pidiera el cumplimiento del convenio colectivo provincial de efectos de faenas agrícolas forestales y ganaderas para que no tuvieran problemas en cuanto al horario, a la remuneración, a las horas extras, a los festivos y al kilometraje. Por tanto, hacer o manifestar, si podemos intentar que esto sea una moción institucional, la repulsa por parte del Pleno de las prácticas abusivas que en algunos casos se dan hacia estos trabajadores y que exigir el pago de los jornales conforme a las tablas de salarios publicadas oficialmente y vigentes en el sector del campo. Muchas gracias. Sí, más cuestión brevemente. Estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta de Antonio, es verdad que es un sector que requiere ahora de muchísima vigilancia porque se están produciendo situaciones verdaderamente increíbles, por no decirles otra cosa, en pleno siglo XXI, las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras del campo. Podemos instar a la Junta, vamos a poner más dinero para planes de empleo, que ya lo pone, que sabe usted que es la comunidad que más planes de empleo lleva realizados en los últimos años, pero seguimos instándole, sigamos instándole. Y siempre que viene una moción de este tipo, están ustedes de acuerdo, pero siempre le ponen pereza para algunas veces por los cerros de Úbeda, que actúe la comisión, pero vamos nosotros a decirle, vamos a darle alguna orientación a la comisión a ver si reduce las peoras. Y una cosa importante, que solamente depende del ministerio, y es que compute para la renta agraria el trabajo del PFEA, que es importante, que es importante, que estará entre el subsidio y la renta, que es una cosa que parece así que es lo mismo, que no es lo mismo, y que alguno tiene sus condiciones y tienen sus dificultades porque las condiciones de acceder a ellas no son las mismas. Una breve intervención, vamos. ¿Que sí? Que, señor aportado del Partido Socialista, que estamos de acuerdo con la moción, que le pedimos que las peoradas se contabilicen para el subsidio agrario, claramente, perdón, para la renta agraria. No tenemos ningún impedimento, vamos. Nosotros le pedimos al Gobierno, no se enfade usted por qué le pidamos a la Junta, no pasa nada. Le pedimos que ponga más dinero, que no pasa nada. Y lo que tiene que hacer es gastarlo, gastar lo que le mandamos desde el Gobierno. Y le recuerdo un dato, le recuerdo un dato, ¿eh? Ya, le recuerdo un dato. Hace cuatro años vendíais que el Gobierno del Partido Popular iba a eliminar el PFEA. No lo ha eliminado. Se jugaba con eso. Y no solamente lo ha eliminado, que lo ha aumentado un 4%, ¿eh? En los tiempos que han pasado, un 4%. Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo importante en aumentar estas partidas. Ya está. No pasa nada. Cada uno cumple con sus obligaciones. La Junta debe de cumplir la suya y debe de cumplirlo el Estatuto de Autonomía. Para eso tienen una autonomía y lo debe de cumplir y aumentar ese fomento del empleo que dice el artículo 48. Y dejemos, efectivamente, dejemos que la Comisión actúe. Pero no está mal que le llegue una moción de Carmona y que le diga, mire usted, que baje las peonadas a 20. Que en Carmona es un pueblo rural, 100% rural. Tenemos un censo de casi 2.000 agricultores en Carmona, con una población importante de jornaleros. Y que lo necesitan. No solamente Carmona, sino todos los pueblos de la comarca y de la provincia de Sevilla. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se pida claramente, con la voz alta. El Partido Popular de Carmona está de acuerdo en esta moción de apoyo a los trabajadores y trabajadoras del campo. Muchas gracias. Quiero unir. Hombre, nosotros creemos que el tema es lo suficientemente importante y grave y afecte al suficiente número de nuestros conciudadanos como para que empecemos a polemizar si tú la juntas, el Gobierno central o diputación. Lo que hay que unir son fuerzas, todos juntos, y buscar que las distintas Administraciones implementen medidas complementarias a las ya vigentes, porque las vigentes se muestran insuficientes. Simplemente eso. Gracias. Bueno, pues se entiende que se admite tanto la propuesta del Partido Popular como la de Antonio, incluirla en la moción. Hacemos la moción institucional, por tanto, y votos a favor, pues aprobada por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.